Una vez que ha concluido la impresión 3D procedemos a retirar la tapa protectora Vamos a observar que va a estar nuestro objeto 3D en la plataforma de impresión Recordemos que lo que estamos imprimiendo ahora es el objeto de calibración para la Frozen Sonic 4K En la orden de impresión mandamos un objeto con soporte y otro sin soporte Debemos dejar que estile la plataforma para que no goteo nuestro rey de resina Retiramos la base de impresión, va a chorrear resina, yo la secré primeramente para poder hacer el video de manera limpia Van a ver que el objeto se ha impreso de manera correcta, nuestro objeto de calibración Tanto el que está con soporte como el que está directo a la plataforma Lo podemos ver del lado donde ustedes ven que hay soporte en uno y en otro no Este es el parámetro que vamos a utilizar para la resina de provisionales de la marca 3D Matrials Posteriormente que ha terminado la impresión lo que debemos hacer ahora es realizar el procesado poscurado Para esto Frozen nos ofrece la siguiente opción Lavado en alcohol isopropílico en una lavadora ultrasonica por 5 a 10 minutos, no más que eso 5 minutos basta y sobra, la verdad que está limpia bastante bien Pero entre 5 y 10 minutos es el rango promedio que aparece en la literatura científica Y posteriormente proceso de poscurado en un horno de luz ultravioleta de 405 nanómetros donde usted puede calibrar los minutos y los segundos para entregarle la cantidad de tiempo necesario para el poscurado La mayoría de lo recién poscurado en un periodo entre 10 a 15 minutos Lo que me gusta de este horno de poscurado Vamos a dejar el objeto aquí Es que en su interior, si lo abrimos, posee 3 luces LED Una en la parte del fondo, que va hacia la parte de arriba Otra en la pared lateral y otra en la otra pared lateral Cosa que no tienen todos los hornos de poscurado Cuando vamos a poscurar el objeto Por supuesto lo vamos a colocar dentro de nuestra horno de poscurado Y vamos a colocar Start Vamos a ejecutar el ejercicio tal como corresponde Termina la impresión 3D, retiramos los objetos de la plataforma Vamos a ir al horno A la lavadora ultrasonica en primer lugar Y posteriormente al horno Ok No olviden que para retirar El objeto de la plataforma debemos utilizar Nuestra espátula metálica que viene Con el set de impresión Muy bien Dicho esto, entonces lo primero que vamos a hacer es Programar la lavadora ultrasonica en 35 o 50 watts Y vamos a colocar Start Y va a comenzar a vibrar para retirar todo el monómero residual de la resina Toda la capa líquida que no se fotopoligrizó Posteriormente quedan terminados los 5 minutos de lavado Seleccionamos 10 minutos de poscurado Abrimos nuestro horno de poscurado posprocesado Depositamos nuestro objeto de impresión 3D En este caso voy a colocar un modelo Como un biomodelo Cerramos y colocamos Start Y ustedes van a poder observar Que se va a estar poscurando el objeto al interior De nuestro horno de poscurado Así es como haríamos nuestro posprocesado Con todo el equipamiento de Frozen Retiramos entonces el objeto Con la espátula metálica De la plataforma Lavadora ultrasonica 5 minutos Poscurado 10 minutos Esa es nuestra secuencia normal Para hacer un proceso en impresora Frozen No voy a retirar el objeto Así es Atuvido Con la espécie